Estas pequeñas aves rodean muchos de los bosques de nuestro país, en oportunidad las podemos observar en lugares turísticos. Sus colores y su rapidez son algunas de las características que nos sorprenden. Si quieres conocer más sobre estas aves y los animales de todo el mundo, quédate aquí en Naturaleza Conchetito. En Costa Rica tenemos 53 especies de colibríes, los cuales se distribuyen en todo el país, principalmente en las tierras altas. Sus alas se mueven alrededor de 60 veces por segundo. El colibrí se alimenta de néctar de las flores y debe de comer aproximadamente 3 veces su peso corporal. Por día principalmente comen azúcar, pero también obtienen proteínas de pequeños insectos. Estos pequeños son muy inteligentes. El colibrí tiene el cerebro más grande en el mundo de las aves, en proporción a su tamaño corporal. El latido de su corazón puede alcanzar un máximo de 1200 latidos por minuto. La vida para un colibrí a menudo es muy corta. La mayoría de ellos no vive más allá de su primer año de vida y lo que lo hacen normalmente viven hasta 4 años. La vida de un colibrí en cautiverio es de 15 a 17 años. Los colibrí gastan la mitad de su tiempo acicalándose, chirriando o pasando el rato. Su musculatura les permite alcanzar velocidades sorprendentes que van de los 50 a los 95 kilómetros por hora, cuando realizan vuelos en picada durante el cortejo. La vida de un colibrí. El aleteo más rápido corresponde al colibrio y cornudo amazónico, con 90 aleteos por segundo. Su aleteo está escrito en el libro de los records Guinness. A pesar de su pequeño tamaño y alto metabolismo, tiene un mecanismo de ahorro de energía, ingenioso el chiquitín, el cual consiste en bajar la temperatura de 37.5 a 17.0, para ello disminuye la actividad. Su frecuencia cardíaca es de 500 a 600 veces por minuto, en reposo, y más de 1000 si está en disputa con otros colibríes o está excitado. El colibríe es un pájaro de gran corazón, al menos 2.5% de su peso total. Se trata de una especie endímica de América, es decir, es propia del continente americano, no se encuentra en otra parte del mundo. El colibrí aveja cubano es el ave más pequeño del mundo, vive en Cuba y mide de 5 centímetros a 6 centímetros, y pesa de 1.5 a 1.9 gramos. El más grande del mundo es el Patagonal Gigas, que habita en América del Sur, posee un tamaño de alrededor de 8 pulgadas. Es todo por hoy amigos, espero les haya de haber gustado. Si ustedes saben alguna u otra especie de colibríes, no olviden dejármelo abajo en los comentarios que los estaré revisando y los estaré contestando igualmente. Que estén bien y hasta la próxima. Deja tu like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones, sígueme en mi página de Facebook para más contenido y hasta la próxima.